Bueno, buenas tardes a todos y primero agradeceros que hayáis venido y más en un día tan complicado y con tanta lluvia. Vamos a dedicar la próxima hora a hablar un poco de lo que es la ciberseguridad, cómo manejar la información en el mundo de las tecnologías de información y después de esa hora la idea es tener otra media hora de debate o para aclarar cualquier duda, cualquier cuestión. Quiero abrir diciendo que yo soy un tecnólogo, yo adoro la tecnología, yo pienso y creo firmemente que la tecnología hace posible un gran avance en la humanidad, hace que funcione esta luz, funcione aquella cámara, hace que funcionen los quirófanos, hace que tengamos una sanidad muy muy buena, con una esperanza de vida creciente, hace que podamos dominar el medio y el mundo y el planeta en el que vivimos, pero también tiene una serie de elementos que debemos de controlar, que debemos de ser capaces de utilizar de la forma más adecuada. Las tecnologías de información quizá no permitan que vivamos más tiempo o que nuestra vida sea mucho más larga, pero sí que puede hacer que nuestra vida sea mucho más ancha, desde el punto de vista de la capacidad de aprender, de conocer cosas, de descubrir nuevos mundos y nuevas posibilidades que nos enriquezcan como personas a nosotros y a nuestros hijos. Dijo San Agustín que nuestra vida es como un libro y si no viajas y no conoces cosas estás siempre en la misma página. Hoy por hoy Internet es ese libro, nos permite conocer muchas cosas, conocer, ampliar nuestros conocimientos en todos los ámbitos y puntos de vista y está también haciendo que tengamos toda nuestra información, toda nuestra identidad volcada también en esa red, con lo cual es muy importante que sepamos manejarla y que sepamos aprovecharla y configurarla de la forma adecuada. Voy a empezar hablando un poco de civil seguridad y probablemente esto os dará un poquito de miedo. Que no haya pánico, que no creo que pase nada en estos momentos. Luego hablaré de una forma más práctica de cómo proteger nuestra privacidad y nuestro acceso a la información. Bueno, vamos a por ello. Esto es un poco la agenda que os decía. Hablaré de civil seguridad y luego hablaré de la confianza en el mundo de la información, privacidad, confidencialidad y unas pautas básicas que os recomiendo y que os sugiero a la hora de proteger ese activo tan valioso que tenéis todos y que tenemos todos, que es nuestra propia identidad. Bueno, estamos en un mundo donde existe y fuera una guerra virtual tremenda por conseguir acceder a la información de los demás, por poderle controlar. En las clases de filosofía he aprendido que conocer una cosa significa dominarla. Acceder a la información de otro país o de otra empresa competidora significa que voy a dominar el mercado. Se tardan 200 días de media en darse cuenta que están ya dentro de mis sistemas. Una gran parte de estos accesos indebidos son debido a problemas a la hora de la seguridad en las passwords. La contraseña que ponemos es muy importante. Entonces, muy importante el acceso a esa información, la password que utilizamos para entrar en la red. Un coste anual brutal en cuanto a la pérdida de esa información y un coste medio, como veis ahí también, pues muy importante. Hoy por hoy hay un peligro evidente. Hay muchos países, hay muchas organizaciones criminales que se dedican a intentar acceder, a intentar conseguir esa información. Yo trabajo en una empresa muy grande, Microsoft, somos 130.000 empleados en todo el mundo. Nos dedicamos a vender tecnologías de información y a ayudar a nuestros clientes a securizar sus sistemas. Nosotros recibimos 300.000 ataques todos los días. Consiguen entrar dos al mes. Y lo hacen básicamente por el tema de las passwords. Y les pillamos porque hacen cosas raras. Porque acceden a sitios donde no deberían de acceder. Si yo como empleado normalmente accedo a un conjunto de información porque es importante para mi rol, si de repente intento acceder a otro, me aparece una pantalla y me dice, oye, perdona que sea obsesivo con la información, pero estás haciendo una cosa como que no deberías. Me vas a decir, por favor, la password en el teléfono. Y me llaman al móvil y si fallo otra password que tengo de dígitos, me bloquean la cuenta. ¿De acuerdo? De esa manera pillamos aquellos accesos que han conseguido una password, que han entrado, pero que están por ahí brujuleando, mirando a ver qué pueden conseguir. El asunto ahora mismo para las grandes organizaciones es el siguiente que veis aquí. La máxima que se está utilizando es asumir que ya han entrado. Asumir que ya han entrado e intentar pillarles e intentar encontrar por dónde han entrado e intentar minimizar los riesgos. El director del FBI dice, hay dos tipos de compañías, las que ya han sido hackeadas y las que todavía no saben que han sido hackeadas. Hay, repito, organizaciones criminales, Rusia, Corea del Norte, muchos otros países que están especialmente dedicadas a esto. Cuando Corea del Norte entró en los sistemas de la Sony y sacó todos los currículos de todos los artistas, pues parece que les dio un gran placer, un gran prestigio. Hemos conseguido entrar en el corazón del enemigo americano. Realmente esto es un tema muy importante. Como ves, la idea es intentar proteger los sistemas para que no nos entren, detectar cuando ya han entrado y responder e intentar minimizar los daños que tenemos. Y todo eso está sobre la base de la gestión de la identidad. La gestión de la identidad es uno de los temas más importantes para cualquier organización. Desde el punto de vista de la administración de las passwords de los usuarios. Desde el punto de vista de la autenticación. La autenticación son los mecanismos para entrar. Yo tengo para entrar en mi sistema un usuario y una password. Pero también tengo una chapa como esta con un certificado digital. Esto, cuando todo falla, voy con esto a los sistemas, al departamento de sistemas, introduzco esto, otra password adicional de otros ocho dígitos y con eso me restablecen la información. En el móvil, otra password. O sea, trabajo con tres distintas para poder acceder a la información de mi organización. Y la fundamental me hacen cambiarla cada mes. No se puede apuntar en ningún sitio. Luego entraremos en cómo proteger la password. El tema de autenticación es muy importante. Una vez que he conseguido entrar, están los sistemas de autorización. Yo no tengo acceso a todo. Yo tengo acceso a un conjunto de información que es relevante para el rol que yo ocupo. No tengo por qué saber todas las cuentas de la compañía desde el principio hasta el final. Hay que proteger distintos segmentos, distintas áreas, digamos como distintos cajones de información. Y yo tengo acceso a unos y a otros. Y una permanente vigilancia. Análisis de qué estoy haciendo. ¿Cuántas veces he fallado la password? Si he fallado muchas veces la password, hago pasa. Igual no soy el que digo ser. O igual alguien está intentando entrar o suplantar mi información o mi identidad. ¿De acuerdo? Entonces, la identidad muy, muy importante. La password muy importante. ¿Qué hacemos compañías como nosotros? Y aquí he puesto un ejemplo, pero muchas otras compañías intentan hacer lo mismo. Tenemos sistemas que intentan proteger frente al malware, que son toda la parte de virus, programas, etc. Colaboramos entre todo el mercado para enseguida mandar alertas, conseguir los parches que resuelvan esos problemas. Hay equipos de cazadores de este tipo de problemas, los ciberhuntings, centros de respuesta rápida. Hay incluso una unidad de crímenes digitales, ¿de acuerdo? Dentro de mi compañía. Existe también en otras compañías. Y además yo no venía aquí, por supuesto, a venderos absolutamente nada. Esto es una cosa bastante común en el mercado. En el mercado luego existen unas entidades de certificación, que son como los notarios, digamos, de la red, los que verifican que esa web realmente es quien dice ser, con un certificado muy protegido, muy encriptado. Realmente eso nos ayuda a proteger la seguridad. Y, como veis aquí, identidad, aplicaciones, datos, infraestructura y dispositivos. Estas son muchas de las tareas que se están haciendo todos los días. Desde que Tim Berners-Lee inventó Internet, allá por los años 67 o 70, es una red de ordenadores. Empezó con unos objetivos militares y después se ha extendido como un entorno anónimo, donde, de un acceso universal, donde se deposita información. Esas características de anónimo y de universal lo hacen muy atractivo desde el punto de vista de acceder a la información, pero también lo hacen muy vulnerable. Yo a mis hijos les digo que Internet es como la calle. Tú vas a la calle y en la calle te encuentras una biblioteca, una iglesia, un museo. Te encuentras elementos que pueden ayudarte, que pueden mejorar tu cultura. Pero también hay cosas que no son tan agradables. También podemos encontrar crímenes, podemos encontrar gente mala, conductas inadecuadas, etc. Lo mismo sucede en Internet. Con lo cual hay que navegar o andar por esa calle que es Internet y quedarnos con lo bueno y no quedarnos con lo malo. ¿Qué más hacemos? Tenemos programas especiales para ayudar a combatir el cibercrimen. Acuerdos especiales con gobiernos. Con el gobierno español tenemos un acuerdo para combatir la pornografía infantil con un programa especial que desarrollamos en Canadá que permite hacer un tracking de esa información, de esos contenidos, para ver quién los ha originado, desde dónde. Se va siguiendo hasta esa dirección IP y se le llega hasta su casa. Si es un criminal listo y lo está haciendo desde un cibercafé, pues se puede llegar a saber quién es el cibercafé desde el que habitualmente esa persona está publicando esos contenidos. Y pues hacer la correspondiente redada y atraparlos. Estamos muy orgullosos porque se han conseguido la detención de más de 200 personas relacionadas con este tipo de prácticas tan asquerosas y tan desagradables. Entonces, importante la colaboración público-privada. Bueno, y hasta aquí, digamos, lo malo, lo feo, el tema de la ciberseguridad. Yo creo que no debemos de preocuparnos, pero sí que sepamos que ahí fuera hay una guerra. Una guerra de los malos contra los buenos. Y hoy por hoy ganan los buenos porque son más listos y tienen mejores herramientas que los malos. Y además, los buenos están aliados con toda la industria que somos nosotros. Y les ayudamos a mejorar los sistemas, a tener herramientas más capaces y a hacerlo más protegido. Pero los malos están ahí. Y cada vez también utilizan herramientas más sofisticadas. O sea, es una guerra permanente del bien y del mal. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a utilizar convenientemente toda esta red. Repetir que es una cuestión imparable. La cantidad de información que se está generando es increíble. En los últimos dos años se ha generado más información que toda la historia pasada de la humanidad. Y de esa información que se ha generado, el 72% son vídeos, son multimedia. Yo a veces me enfado con mi hija y le digo, oye, si tienes un teléfono, teléfono es una palabra griega, que es teléfono, es distancia, tele es distancia, fono, voz. ¿Por qué no me llamas? No, no me llama. Me manda mensajitos, vídeos, notas de voz. Entonces, el entorno multimedia, pues es el más comúnmente utilizado y ocupa mucho más espacio. Y por tanto, es el 72% que veis allí. La información generada es z bytes. Os he puesto a la derecha una idea de lo que es un z byte. Es una cosa que tiene 21 ceros. 21 ceros, es un número con 21 ceros. Y una unidad de ese número es un byte. Con un byte yo puedo representar un carácter. La letra A es, la mayúscula es el byte 121. O sea, se representa con ocho dígitos. Eso es un byte. Bueno, pues 10 a la 21. No sé, es un número tan astronómico que me parece increíble. Pues esa es la información que se está generando en estos momentos. Esa información básicamente se mueve a través de cables. Muchos dios cables submarinos que conectan sobre todo Estados Unidos con Europa. Aquí os pongo una idea para que os hagáis cierta representación de lo que esto supone. El último cable que estamos haciendo entre la costa americana en Vermont y Sopelana, en Bilbao, es este cable que lo hacemos junto con Facebook. Y es un cable de este tamaño, no es más grande. Luego lleva una carcasa grande y eso, es de este tamaño. Y en ese cable cabe una capacidad tan enorme que nos permitiría mandar toda la Biblioteca Nacional de España, que son todos los libros publicados en toda la historia en español. Son unos 20 millones de libros y podríamos mandarlos tres veces cada segundo. También deciros que estos cables suelen nacer bastante cortados porque más o menos la mitad de toda esa capacidad se malgasta en información inadecuada, en contenidos estúpidos, en spam, mandar mails a todo el mundo estúpidamente, en basura. Pero bueno, para que tengáis una idea de qué volúmenes se están moviendo de información. Y esto está cambiando y está cambiando inevitablemente. Y aquí podéis ver la misma foto del mismo acto. Esto es el anuncio del Papa, distintos Papas. Entonces, estas dos fotos se llevan solamente ocho años. Daros cuenta lo que ha cambiado todo esto en ocho años. No hablamos de ocho siglos. Que en historia, pues sabemos que es una cifra importante. En ocho años, podéis ver ahí las personas que están atendiendo a esta audiencia, cómo están equipadas de dispositivos. Dispositivos como este, que son dispositivos multimedia, son multisensores, multiinformación, son dispositivos telemáticos donde podemos conectarnos con la red y mandar todo tipo de información. Estamos ahora mismo asistiendo, además, a lo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera fue la máquina a vapor, la segunda la electricidad, la tercera los ordenadores. Y ahora estamos en una cuarta revolución donde vemos la entrada de máquinas que van a sustituir a todo trabajo que no sea creativo. Esto es un paradigma importante y viene dado por la enorme capacidad de computación que ahora mismo tenemos y debida a la instalación de grandes datacentes, grandes entornos en nube que permiten hacer cosas hasta ahora prácticamente inalcanzables. La primera vez que se descifró el genoma humano se tardaron diez años y costó 2.700 millones de dólares. Hacerle primero. Hoy podéis ir a La Paz y os lo pueden hacer en pocas horas por menos de 1.000 dólares. Eso es porque hay una enorme capacidad de análisis de computación detrás que permite descifrar vuestro ADN y descubrir enfermedades raras y por tanto pues también intentar atacarlas o intentar minimizarlas. Se habla de grandes poblaciones, de comunidades virtuales en comparación con Estados Unidos. Bueno, no tan lejos. El Real Madrid tiene 700 millones de seguidores. O sea, cada vez que un jugador de Real Madrid publica un tuit llega a 700 millones de personas. Imaginemos la capacidad de influencia que eso tiene de punto de vista comercial. Un tablet como este que estoy utilizando tiene la capacidad de 5.000 ordenadores de hace 30 años. Es increíble. Y todo va muy rápido y las empresas también se van generando y se van creando de una forma muy rápida. Con todo esto yo os diría, como he empezado en la charla, que tengamos confianza. Confianza en las tecnologías de la información que están haciendo que nuestro mundo funcione. Que la humanidad jamás ha conseguido los logros que tenemos hoy por hoy en toda su historia y de una forma tan rápida y tan económica. Si además somos capaces de no cargarnos el planeta, yo creo que la humanidad está consiguiendo avances muy, muy importantes en bienestar, en calidad de vida y todo es debido a las tecnologías de información. Avances en educación, en sanidad, en seguridad, en transporte, en comunicación son inimaginables hace unos años. También la llegada, el cambio en la sociedad del punto de vista de que los países más poderosos ya no son aquellos que tienen un poder económico o militar, son aquellos que tienen talentos. Es lo que se llama el soft power. Países como Brasil, como India, tienen una gran cantidad de talentos que son capaces de generar empresas que tengan o que consigan una gran cantidad de negocio en poco tiempo. Y bueno, otros países tradicionales como Estados Unidos están viendo eso como una amenaza. Ya no es una cuestión de quién tiene más armas, es una cuestión de quién tiene mejores cerebros. ¿De acuerdo? Estados Unidos también consigue muy buenos cerebros, ¿eh? Por supuesto. Lo normal ahora es el cambio. Eso de que esto ya no es para mí, olvidémonos de eso. Me da igual la edad que tengáis, más jóvenes, más mayores, esto es para vosotros y esto es para nosotros. Está para quedarse y está para utilizarlo. ¿De acuerdo? Lo normal es el cambio. En todo lo que vamos a ver ahora, la idea es utilizar el sentido común. ¿Por qué voy a publicar una cosa allí para que la vea mucha gente si ni siquiera se la contaría a mi amigo más íntimo o a mi padre? Pues no lo publiques, a ver, pues vamos a usar el sentido común. ¿De acuerdo? Que gente mala o gente que pueda utilizar eso de una forma torticera, pues la vas a encontrar. Una transacción online, una compra online que podamos hacer desde la web es mucho más segura que utilizar una tarjeta de crédito y dársela a un señor que la pasa por un megáfono. Mucho más segura. ¿De acuerdo? Entonces tengamos confianza en las tecnologías de información. Está todo cambiando mucho. El 88% de las empresas que estaban en el Fortune 500 hace unos años ya no están. ¿Os acordáis de Polaroid? ¿De Kodak? ¿De Blockbusters? ¿De la Panam? ¿O de otras compañías que ven? Ahí ya no existen. Simplemente ya no existen. ¿De acuerdo? Hay compañías que están consiguiendo una gran cuota de mercado en cuestión de muy pocos meses. Bueno, los procesos de confianza en las tecnologías de información se basan en estos cuatro pilares. Primero, la seguridad en el acceso y en el uso de la información. La privacidad y control. Que yo soy dueño de mi información y yo soy el único que puede acceder a la misma y el único que puede dar derechos a otras entidades o personas a acceder a mi información. Todo esto con compliance, cumpliendo las leyes que existen y las regulaciones que son muy estrictas y especialmente en Europa. Deciros también para tranquilizaros que en Europa tenemos las legislaciones más avanzadas en protección de datos. Y más, luego os explicaré las últimas directivas que se ponen en marcha con fecha límite el 25 de mayo de este año. Además hay que hacer las cosas con transparencia. Debemos de ser capaces de saber dónde está nuestra información. ¿Qué hace esa entidad a la que yo le he delegado mis mails? ¿Qué hace con mis mails? ¿Dónde están? ¿Cómo los utiliza y qué hace con ellos? ¿Sabéis dónde almacenan vuestros mails la gente de Google o la de Microsoft o los de Amazon o Yahoo? Pues deberíais de saberlo. ¿Se puede saber? Muy importante. Nuestros derechos son los siguientes. Nuestra información solo debe ser accedida por nosotros o bajo nuestro permiso. Y no deben de cederla a terceros para ningún propósito, y mucho menos un propósito comercial, sin nuestro consentimiento. Y debemos tener el derecho al olvido, el derecho a que se borre esa información. O a decirle que esa información la muevan a otro proveedor o a otra entidad. Esto es un derecho. ¿Qué podemos encontrar en el mercado? Podemos encontrar gente o entidades que nos digan dónde está exactamente nuestra información. Que nos firmen por escrito que nuestra información no se usa para publicidad o propósitos comerciales. No se cede a terceros, salvo con nuestro consentimiento. Que podemos extraer esa información por distintos métodos y que podemos borrarla. Además, cuando nos demos de baja de ese servicio, van a borrar esa información en un plazo razonable de tiempo. Hay algunos proveedores que ofrecen estos y otros que no. Hay proveedores, que probablemente ya conoceréis, que utilizan vuestra información para analizarla y para venderos cosas. O, mucho peor, para vendérsela a terceros para que os metan publicidad en la siguiente vez que accedáis. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto. Hay proveedores que os permiten esta calidad desde el punto de vista de acceso a la información. Y, como os decía antes, hay además unas regulaciones muy importantes. La última es la GDPR. Es una regulación. La Comunidad Europea hace dos tipos de cosas. Hace directivas y hace regulaciones. Las directivas son sugerencias que los países implementan más o menos y adaptan sus leyes para intentar cumplirlas. Básicamente, pues, son bastante soft o bastante light. Pero luego están las regulaciones. Las regulaciones son leyes de obligado cumplimiento el día que se ponen en marcha. Esta ley se pone en marcha el 25 de mayo de este año. Y consiste básicamente en lo siguiente. Para cualquier entidad pública o privada o empresa que maneje datos de ciudadanos europeos, tiene que garantizar que esos datos pueden ser borrados, pueden ser consultados, pueden ser transferidos de una entidad a otra a petición del usuario. Y la que no lo consiga, o la entidad pública o privada que no lo consiga, va a tener unas multas cuya cuantía es el máximo entre 20 millones de euros o el 4% de su facturación anual. Esto va a pillar a muchas de esas empresas que hemos hablado antes a contrapié y le van a poner unas multas tremendas. Está todo el mercado ahora mismo trabajando en esto. Todas las empresas que tienen fidelización, que tienen usuarios, que tienen información vuestra, todas las administraciones públicas están trabajando en esto. ¿De acuerdo? Entonces, sentirnos bastante protegidos. De esta manera tú vas a poder llegar a tu ayuntamiento y decir, a ver, me dice por favor qué información tiene de mí. Me borra toda la información que tiene de mí. O se la pasa a este otro ayuntamiento porque me voy a mudar. O cuando llega al ayuntamiento, puede decir, a ver, el corte inglés, por favor, ¿me puede borrar toda la información que tiene de mí? Aquí tiene mi tarjeta. No quiero volver a trabajar con ustedes. No quiero que ustedes sepan nada de mí. ¿Me puede garantizar que lo ha borrado? Hoy, lo que estoy diciendo es muy complicado de hacer hoy. Les está llevando mucho esfuerzo, mucha inversión y lo están haciendo porque el 25 de mayo es el deadline. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver qué es eso de esa información. ¿Qué se considera información personal? Lo que se llama PWA, que es Personal Identifiable Information, que es información que me identifica. Es el nombre, es mi dirección de correo, son los posts o las cosas que publico en los entornos sociales. Entonces, información física o genética, información médica, vuestros historiales médicos son muy sustanciosos y muy interesantes para muchas compañías de seguros, farmacéuticas y mucha otra gente para venderos cosas. Esa es una información muy confidencial. Vuestra localización, vuestros detalles de bancos, tarjetas de crédito, incluso la dirección IP que estoy utilizando ahora para acceder a Internet. Cookies son programas que yo utilizo a la hora de acceder a la información y que me vienen cargados por Internet. O mi identidad cultural, mis preferencias, por supuesto, mi religión, mis preferencias sexuales. Todo eso es información confidencial. ¿De acuerdo? Esa información es mía, me pertenece solo a mí. Hay entidades que la utilizan porque yo les dejo que la utilicen, porque llevan mi cuenta de correo. Bien, ¿vale? Pero si yo les digo que no la accedan a nadie o no la accedan a un tercero, no deben de hacerlo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado cuando accedéis a determinados sitios y te dicen, no, te doy acceso si me permites entrar en tu cuenta de Facebook. Cuando clicas y dices que sí, entran en tu cuenta de Facebook y te roban toda esta información. Pero es porque tú les das permiso. ¿De acuerdo? Y por supuesto van a grabar que tú ese día a esa hora hiciste clic y les diste permiso. ¿Vale? Toda esta información es la que se va a proteger con esta regulación el GDPR. Digamos que en España ya tenemos la ley de protección de datos y la agencia de protección de datos. No es tan exigente como esto, pero es bastante exigente ya. Y ha puesto algunas multas multimillonarias. La cuerda telefónica, 50 millones, por coger información y pasarla a otra empresa del grupo. O sea, hablamos de cosas bastante serias. Bueno. Hay una serie de entidades de certificación que podéis ver aquí, que son las que velan en cada país porque esto se cumpla. En España tenemos la agencia de protección de datos, ahí pone DPA. Y luego tenemos el ENS, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Es una especie de certificación de que se está manejando correctamente vuestra información. ¿Vale? Bueno. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos ahora a lo más bonito y lo más práctico. Vamos a ver una serie de consejos que podemos hacer para manejar bien nuestras passwords, el email, cuidado con los virus, no son microorganismos como publicaba, me acuerdo, un artículo del país. Son programas maliciosos. Cuando accedemos a los bancos, cuidado con el dinero, redes sociales, temas de niños, importante con ello. ¿Deben acceder los niños en internet? Sí, claro. Sí, claro. Sí, obviamente. Pero con cuidado. Y los padres tenemos la máxima responsabilidad de estar un poquito vigilantes. A ver qué está sucediendo y qué está pasando. Bueno. Vamos a por ello. No sé si vais a ver mucho, en aquella pantalla la veis también. A ver, la password, sentido común. La password no se apunta en un papel. No se pone 111, ni 1234, ni mi fecha de nacimiento 0701. No, no se pone eso, porque eso es muy fácil. Tampoco mi DNI. Uy, ya os he fastidiado. Ya es complicado, ¿no? Bueno. Hay passwords más fuertes y más débiles, desde el punto de vista de la protección, para que alguien la pueda descubrir. Si combináis letras, números y caracteres especiales. ¿Qué es un carácter especial? Pues el dólar, la arroba, la barra. Esos son caracteres especiales. Pues entonces va a ser más difícil de conseguir. Ponerle ocho caracteres. Ponerle un pin a esto, al móvil. Si os lo dejáis, todo el mundo puede acceder a vuestra información. Ponerle una pantalla de bloqueo, para que en cuanto estéis ahí, tienes que poner un identificativo para poder entrar. En este caso, mi huella. Ponerle siempre una pantalla de bloqueo, incluso al PC. Si el PC lo dejáis encendido y os vais al bate en un momentito, alguien entra y os manda un mail o mira lo que estéis viendo ahí. Pues controlad el de él y se bloquea. Es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Algunos consejillos. Abreviar una frase que es fácil de recordar. Me gusta el Real Madrid. Pues si cojo me gusta el Real Madrid y le quito todas las vocales, me sale esa cosa rara que hay ahí. Bueno, esa cosa rara que hay ahí es bastante difícil. Que alguien pueda pensar que esa es vuestra password. ¿De acuerdo? O sustituyo letras por números. Si la S la cambio por un 5 y la O pongo un 0. O la S la cambio por un dólar, fíjate Silvia Soareano en qué se convierte. Otras cosas más difíciles que también se puede hacer es dibujar en el teclado un par de letras. Aquí veis en ese teclado he puesto una F y una B. Y entonces voy pulsando las teclas en mayúscula para la F y en minúscula para la B. Mira qué cosa sale. Esta password es imposible. Es una password muy robusta. Es muy difícil que alguien os pueda encontrar esa password. Recordad al principio que os dije, el 60 y tantos por ciento de los accesos indebidos es porque se usan más las passwords. ¿Vale? Yo os diría que trabajases con tres tipos de password. Con tres passwords distintas y almacenadas en la cabeza. Una fuerte para el trabajo porque estés comprometiendo vuestra información y del resto de la organización. ¿Vale? Otra buena para las cosas privadas que hacéis y que es importante para vosotros. Y otra, pues una más facilita, para otra cuenta de correo que tengáis, pues para brujulear, acceder por aquí, por allá. A veces te piden una cuenta de correo para poder acceder a determinadas cosas. Bueno, pues pones esa. ¿Sabes que te van a abrazar con mails? Bueno, pues entran ahí en esa cuenta que apenas uso. ¿De acuerdo? Pero las que realmente uso, las del trabajo o las importantes para mí, ponerles una password que sea robusta. Yo tengo tres cuentas, ¿vale? Una es, a ver, si entro aquí, me voy a la izquierda. Yo tengo una cuenta de mi empresa Microsoft que no la voy a poner aquí por razones obvias y porque no os interesa. Tengo otra para mis iniciativas e intereses especiales propios míos. Y aquí pongo José Ondiviela, mi nombre es José Antonio Ondiviela, Outlook.com. Bueno, esta la podéis utilizar, me podéis mandar cosas si queréis. Y luego tengo otra para el mundo basura. En ese mundo basura yo uso una que se llama José Gar 1. ¿Ves que ni siquiera pone Ondiviela? Porque es que mi apellido lo tiene muy poca gente en España, apenas 20 o 30 personas. Entonces, Ondiviela, pues enseguida van a saber que soy yo, ¿vale? Entonces, esta es la que yo uso, además está en Hotmail, pues para, a veces que necesitas que te piden con insistencia. Una cuenta de correo para acceder a una promoción de un cupón para ir a comprar un jersey. Bueno, pues pongo esa, ¿de acuerdo? Porque sé que luego me van a mandar promociones de jerseys hasta que me muera. Bueno, bueno, pues ahí está, ¿de acuerdo? Pues yo uso esta para ese tipo de cositas basura, ¿no? Lo que a mí me interesa para mi vida privada, que realmente es para mí interesante o importante, uso esta otra porque me identifica. Y ese soy yo. Y quiero que el otro sepa que soy yo el que le estoy mandando una información, ¿vale? Y la otra, dar el trabajo, que evidentemente, pues es para mis cuestiones profesionales, ¿no? Os dije antes, elegir proveedor, algunos analizan toda vuestra información, ¿eh? Entonces, cuidado con ello. Volviendo al tema de ciberseguridad, todos los mails que mandamos se analizan y se miran, todos. Hay un punto neutro, están ahí en Alcobendas y todos los mails que salen de España pasan por ahí. Y ahí está el CNI escuchando y mirándolos. Y es una cuestión de seguridad nacional. Y ahí se buscan patrones de personas malas, digamos, de terroristas, de sus posibles familiares o relativos, la información que mandan. Y gracias a eso se han abortado, pues, muchos intentos de atentados, etcétera, etcétera. Toda esa información se analiza con unos algoritmos muy potentes. Entonces, la información que utilizáis y que mandáis por internet, que sepáis que se mira. Que la mira el gobierno. Está bien que la mire el gobierno. Yo me siento protegido. Ahora, que la empresa donde tenéis vuestra cuenta de correo utilice vuestra información que estáis escribiendo. Me gusta México y tengo un amigo mexicano y de repente ves que a la derecha te aparece una oferta de viajes a México. A ver, a veces se pasan un poco, ¿no? Entonces, cuidado con eso. También, ¿desde dónde accedo? Si es mi ordenador que yo tengo controlado o securizado o es un PC que me encuentro en un hotel. Uy, cuidado. Allí yo no entraría a mi cuenta de banco desde un PC que tengo en un hotel. A ver cómo está eso de securizado. O si hay alguien que está escuchando o que está analizando lo que yo estoy escribiendo y consigue mi password. Cuidado. También, ¿desde qué red utilizo? Si tengo la red de la oficina que está securizada, bien. Pero una red abierta, una red wifi abierta, hay aquí en el campus o en otro sitio o en una feria. Cuidado. Una red abierta en una feria, pues bueno, te puede valer para cuatro cositas básicas de la feria. Yo no la utilizaría para cosas privadas o que tenga que ver con dinero. ¿Vale? Usar siempre los filtros anti-span. Los filtros anti-span van a filtrar todo el correo que te viene y todo lo que es publicidad o basura directamente lo ponen en una papelera o una carpeta para borrar. ¿De acuerdo? Utilizarlos. Están para eso. Y te vas a ahorrar un montón de mails. Bueno, voy para allá. Voy para abajo y entonces aparezco en la otra pantalla que tengo ahí y le clico para la siguiente. Bueno, ¿qué amenazas tenemos más comunes en el tema de email? Tenemos el spam. El spam es publicidad. Si yo mando 300.000 mails y de esos 300.000 dos o tres personas me contestan y me compran, pues es un buen negocio porque me ha costado nada mandarlos. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar el spam se ponen esos filtros. Además, es obligatorio por ley, cuando yo te voy a intentar vender algo, poner la primera palabra publicidad. Si no lo hago, me podrían acusar, detener, me podrían… Es un delito no poner publicidad en la primera palabra de un mail que yo mando a alguien que desconozco, que no está solicitado, intentando venderle algo. ¿De acuerdo? ¿Qué es malware? Malware es todo tipo de mails que tienen enlaces maliciosos, que llevan a webs infectadas, que te meten cosas, etc. Yo aquí lo que os diría es, a ver, no seáis demasiado curiositos, ¿eh? A ver, y luego dados cuenta que las cosas nunca son gratis. O sea, cuando dices, pulsa aquí y te arreglaemos el PC, que va muy lento. A ver, a ver, pulsa aquí o verás a tal modelo en su último viaje a no sé dónde. A ver, a ver, pulsa aquí y te mandaremos no sé cuánto dinero. Pero no pulses, no pulses porque si pulsas ahí, eso es un programa que está por dentro y ese programa puede estar codificando que si tú pulsas estás dando derecho y acceso a que tomen control de tu ordenador y puedan hacer lo que quieran con él. Pues no pulses, ¿de acuerdo? O sea, no seamos demasiado curiosos y más con mails o con información que nos viene de alguien que no conocemos, incluso de los que conocemos, porque le han podido infectar a él y te lo han mandado a ti. Vale. Hoax. Estos son los mails con falsas alarmas. Alarma, alarma. Los ordenadores se van a apagar todos dentro de dos días. O tenga cuidado, va a pasar no sé qué. O las cadenas. Si mandas este mail a otros 300 personas, tendrás una gran suerte o salud. Ah, venga. Que sois universitarios, ¿no? No os creáis nada de eso. Todo eso es mentira. Y la gente lo hace con el objetivo de engañar, molestar o recoger información, etcétera, ¿no? El típico timo. Soy un señor de Senegal donde me ha tocado una herencia de 70 millones, pero por legislación de mi país no la puedo hacer efectivo, con lo cual necesito transferirla a otra cuenta. ¿Me dices tus números y tu código de tu cuenta? A ver. Ah, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso es una cosa bastante típica. Vamos a ello. Los virus. Los virus son programas que entran en el ordenador y hacen acciones maliciosas, ¿no? Son programas. Se les llaman virus porque se parecen mucho a los virus que, lamentablemente, estamos sufriendo estos días con la gripe y todo eso. Así que son virus de verdad, ¿no? Entonces, estos virus informáticos se autorreproducen, migran y se infectan de un sitio a otro, comportan cierta resistencia a los programas que intentan eliminarlos, se encapsulan, se esconden, digamos, para que lo entendáis. Y voy a intentar utilizar un lenguaje que no sea técnico, ¿eh? Pero si alguien quiere más información, por supuesto se la puedo dar, ¿no? Intentan no meterse en el disco, sino transmitirse por la red o almacenarse en la nube. En fin, que no sean fácilmente detectables con los programas de antivirus, ¿vale? Y hacen siempre una destrucción o una acción dañina eliminando datos o lo que sea. Entran o viajan a través de la información. Daros cuenta, e-mails, ficheros, programas punto a punto, el emule, los que os bajáis música y todo eso. Dentro de un ficherito de una canción puede ir un mail, puede ir un virus encapsulado. Y cuando das a reproducir la canción, el virus salta, se mete en memoria y empieza a expandirse. Cuidado con eso. Cuidado con los emules y todo ese tipo de cosas que utilizáis. Simplemente al conectarse en la red, ya estamos intercambiando información y nos pueden entrar por ahí, ¿no? Descargar de software, tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué hay gente malvada que hace este tipo de cosas? Pues por muchas razones. A veces simplemente por desafío o vanidad o creatividad. O porque he sido tan listo y tan bueno que he conseguido meter un virus o ver las cuentas del Banco Santander. Yo me acuerdo en una demostración de ciberseguridad con los responsables del Banco Santander, llegó un tipo allí, un hacker, esto, y vimos las cuentas. Madre mía, yo no sabía dónde meterme. Entonces, ojo, ojo con eso. Hay gente que intenta hacer estas cosas para ganar prestigio personal. Si he sido capaz de entrar y producir todo este daño, me van a contratar, por supuesto, todos para que escanee, para que verifique la seguridad de sus sistemas. Bueno, esa persona ahora tiene un puesto directivo en telefónica. Entonces, por espionaje, por causar daño, los de Corea del Norte, como tienen mucho tiempo, pues se dedican a hacer este tipo de cosas. Los rusos, los rusos suelen hacer los temas de ransomware, que es que te entran, te cifran la información y te piden un rescate, que va incrementándose conforme pasa el tiempo. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, tipos de virus, pues bueno, algunos, os pongo aquí, tampoco, repito, no quiero entrar en temas muy técnicos. Troyanos, pues como el caballo de Troyano, se meten dentro, te engañan y se ejecutan. Lo que os he dicho antes, tu ordenador va muy lento. Yo podría ayudarte a que vaya más rápido si clicas aquí. Pues si clicas aquí, te va a entrar un Troyano, que se va a instalar ahí, porque te ha engañado, y va a hacer lo que quiera en tu ordenador. Pues no cliques ahí, ¿vale? Gusanos, los gusanos tienen como función fundamental el reproducirse, el generar tal cantidad de información y de mails que colapse la red y colapse el sistema. Es un poco teoría del caos, todo esto, ¿de acuerdo? Puertas traseras, exploits, que son agujeros en el sistema operativo, rootkits, que entran con deficiencias y se instalan. Todo programa informático tiene errores hasta que se demuestre lo contrario y demostrarlo es imposible. Entonces, todos tienen errores. Y los fabricantes parcheamos esos errores, ¿de acuerdo? Y publicamos esos parches. Por favor, poneros los parches en los ordenadores, ¿no? Nosotros en Microsoft lo hacemos el segundo martes de cada mes. Publicamos los parches y se ponen. Desde que los publicamos, los malos tardan horas en descifrar ese parche que hemos publicado, qué potencial agujero tapaba, y producir un virus que aproveche ese agujero, un exploit. Horas. ¿Vale? Entonces, tener los sistemas actualizados, que no cuesta nada, se configura y el solito se va haciendo. ¿De acuerdo? A veces va un poco más lento hasta que se configura, tener un poquito de paciencia. Es la seguridad, ¿no? Bueno. El malware es un genérico para software malicioso, para sustraer información, etcétera, etcétera. Lo que os he dicho antes, secuestrar o pedir un pago, un rescate, eso lo se llaman los ransomware. Síntomas. Pues, a ver, va muy lento, no accedo a la información, tarda mucho en cargarse las cosas, he perdido información, aparecen cosas raras. Además, se enciende la camarita sin que yo le haya dicho que se encienda. A ver, hay gente que venden unas pinzitas que se ponen aquí para tapar la cámara. Esos son algunos virus que, digamos, que intentan ser wires o ver lo que está sucediendo, capturando la camarita que tienes ahí. Cuidado con ello, ¿no? Si ves que la cámara se enciende o que el ordenador hace alguna cosa extraña sin que tú le hayas dicho que lo haga. Cuidado, porque puedes estar infectado. ¿De acuerdo? ¿Cómo protegernos? Antivirus. Un antivirus es un programa que limpia, detecta dónde están esos virus y los eliminan de tu sistema. Un cortafuegos es una pared que analiza la información que entra y la que sale. Impide que accedan ordenadores que no tienen permiso para entrar en tu ordenador. E impiden que tú accedas a sitios que has dicho que no quieres acceder. ¿De acuerdo? Es como un filtro, es como un guardián. Dice, ¿tú quién eres? ¿Puedes entrar? Ahora sí. ¿Tú dónde vas? No, a ese sitio no puedes ir. Porque está configurado que no puedes acceder a ese sitio. ¿Vale? El virus es como un ladrón que entra en la oscuridad de la noche en tu casa. Tienes el antivirus que es un guardián en la puerta. El cortafuegos es la propia puerta. Y los parches son las ventanas. ¿Vale? Que hemos ido tapando para que no entrase nadie. Consejillos que os doy si utilizáis Windows. Hay un antivirus gratuito que es el Microsoft Defender. Es el que utilizamos en la empresa. Vale cero. Es muy bueno ponerlo. Y vais a estar seguros. Utilizar o activar el firewall. Por defecto está activado. Hay un programa que se llama BitLocker. Que te permite cifrar por completo todo el disco duro. ¿Vale? Es gratuito. Viene con Windows. Es un cifrado muy potente. Me acuerdo que tuvimos problemas. Porque nos pidió a ETA descifrar un disco duro. O sea, nos pidió la Guardia Civil descifrar un disco duro de ETA. No pudimos. Porque no tenemos la puerta trasera. Ha estado cifrado con BitLocker. ¿De acuerdo? Parches de Microsoft. Segundo martes de cada mes. El segundo martes de cada mes. No estaría mal dejar el ordenador por la noche que se vaya cociendo. Es un buen consejillo. ¿De acuerdo? Hacer puntos de restauración. El ordenador va fenomenal. Pues hago un punto de restauración. Y eso queda grabado toda la configuración y todo. Si tengo cualquier problema o algo falla. Pues puedo tirar de ahí y lo tengo perfecto. Hacer backup. Hacer backup. El backup es muy importante. Porque si algo sucede o algo falla. Ahí tienes la información. Un disco con el backup entero de mi PC. Que lo tengo en la oficina. Y tengo otro en casa. Intentar no guardarlo a la vez que el PC. Porque se roban el PC o roban el backup. O si se quema el PC, se quema el backup. Entonces, ¿de acuerdo? Tres cosas distintas. Hacer backup todos los meses. Por lo menos. Mira, habrás perdido toda tu vida menos el último mes. O sea, al revés. Habrás perdido solamente el último mes de tu vida. Bueno, pues es un desastre. Pero no has perdido toda tu vida. ¿De acuerdo? Faising. El Faising es intentar simular o engañarte. ¿Veis esa página de allí? Eso parece que es Caja Madrid. No es Caja Madrid. Es alguien que ha construido eso para intentar engañarte. Pienses que es la entrada a Caja Madrid. Y pongas tu DNI, tu clave y tu firma. Que lo van a utilizar para acceder a tu cuenta. ¿Vale? Direcciones web. Miremos que es la buena. Siempre van a intentar meterte prisa. No sé si lo leís. Por favor, lea atentamente este aviso de seguridad. Estamos trabajando para proteger a nuestros usuarios contra el fraude. Su cuenta ha sido seleccionada. Y tenemos que verificar que usted es el verdadero dueño. Tenga en cuenta que si no lo hace en 24 horas, nos venimos obligados a bloquear su cuenta. A ver, por favor, tu banco no te va a amenazar de esa manera. No te va a decir que te quito la cuenta. Fallos tipográficos. La ñ no aparece. No hay acentos. Eso no lo ha escrito un español. Claro. Cuidado. Errores tipográficos. Luego, la dirección web que pone arriba. Seguramente no va a ser Caja Madrid. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Entonces, este tipo de cosas son bastante comunes. ¿Cómo protegernos? Mira, yo diría, si veis que pone HTTPS, la S significa seguro. Significa que esa página tiene un certificado que ha verificado una entidad de certificación. Con lo cual, es bastante probable que sea quien dice ser. Y nos debemos desear. Y pongamos los parches de seguridad. Bueno, a mí me gusta mucho hacer demos. Así que voy a hacer una demo. Este es mi correo. Entonces, aquí, no deseado, me ha puesto alguna serie de cosas. Fijaros el mail que me mandaron el otro día. Dicen que son Microsoft Teams. Muy bien. Pero la cuenta, aquí de Microsoft no pone nada. Hola, y sabe mi cuenta, ¿no? Tu cuenta se va a desconectar. Tienes que confirmar que realmente tienes tu cuenta aquí en esta web. Y es una web que esto está en Alemania, no sé quién. Por supuesto, no hagáis clic aquí. No lo hagáis. Porque es que os están engañando o os van a hacer cualquier tipo de problema. Bueno, todo se borra. Por supuesto. Esto es una simulancer, la banca Evo. Pero lo manda un tipo que se llama naturalchta.com. Por supuesto que esto es mentira. Aquí ves que el filtro ha dicho, mira, si quieres acceder a eso, vas a pasar primero por los filtros de la compañía. ¿Vale? Vale. Si os viene un mail de este tipo, lo marcáis como no os deseado y ya no os van a entrar más. Bueno, me venden ventajas fiscales, grupos electrógenos, no sé qué. Mira este. Banco Santander. Uy, la cuenta pone Santander.es. Es fiscales, es falso. Han incluso cambiado la cuenta. Estoy seguro que esta cuenta realmente no es de Banco Santander. Nuestro sistema detecta que tus tarjetas no se han activado. Para preservar tus datos tienes que entrar aquí. Por favor, ya, ya. Con urgencia, ¿no? Por supuesto no se os ocurra clicar aquí. Nadie os va a pedir por un mail ninguna información privada. Ninguna entidad pública ni por supuesto ningún banco. Pues no la facilitéis. No mandéis el número de tarjeta de crédito en ningún mail. Porque es que se ven. ¿De acuerdo? Sí hay que dar la tarjeta de crédito a alguien por teléfono. Bueno, y el teléfono también se queda grabado a cinco años. ¿Vale? Bueno. Estamos un poquito listos, ¿no? Bueno. Aquí os he puesto. Esto es la web de la Caixa de verdad. Fijaros que tiene aquí una S. ¿Vale? Esto es que es una web segura. Y cuando me voy a identificar. Por ejemplo, aquí. Santander. ¿Ves que hay una S? Cuando me hago acceso de clientes. Mira. Una S. Y aquí aparece una cadenita que dice. Y en Trust. No sé si lo podéis leer. En Trust es una entidad de certificación. Certifica que el grupo banco Santander de España. Realmente está detrás de esta página. Y viene de su servidor. Ah, vale. Luego yo aquí puedo con comodidad y con seguridad poner mi NIF y mi clave de acceso. ¿De acuerdo? Si no pone. Os pone eso encima. Si no pone Santander. Si no pone este tipo de seguridad. Si no pone la S. Pues no deis vuestras claves porque os van a entrar en las cuentas. ¿Vale? Y os pueden hacer transferencias. Os pueden robar el dinero. Etcétera. Etcétera. ¿No? Vale. ¿Vale? Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Esto es LinkedIn. Esta es mi cuenta de LinkedIn. ¿De acuerdo? Aquí estoy yo. Y esto no se utiliza mucho para el tema de empleo, etcétera, etcétera. Aquí hay gente que quiere entrar en mi red o quieren que yo les admita como parte de mi red. ¿Vale? Va un poco lento. Yo tengo 3.000 personas conectadas con las cuales me relaciono y les mando información. Y me parece muy bien. Bueno, entonces, está pidiendo aquí un tal Javier García Madurga que compartimos 67 contactos. Este tipo sé quién es y me lo presentaron el otro día. Con lo cual lo voy a aceptar. Roberto Alonso. A ver, vale. No seas pesadito. Roberto Alonso. Estamos conectados con 148 personas de GTI. Vale. Este tipo yo no le conozco pero creo que es quien debe ser. ¿Vale? Bueno, el Jorge en este, tengo un evento con él la semana que viene en Bruselas. Luego también pues le voy a aceptar. Este también sé quién es. Bueno, pero os quiero enseñar alguna cosa. Este tal Inocencio Vasconcelos. Bueno, pues no sé quién es. Está conectado conmigo por seis personas. Pero cuando entro en ver quién es, veo que apenas tiene nada en su perfil. Es un tipo de Brasil que no trabaja en ningún sitio y que no tiene ninguna información. Pues este tipo a mí no me aporta nada. No sé quién es. Si le permito acceder a mi información, lo único que me puede encontrar son cosas indeseables. Pues este tipo, por supuesto, que no va a pertenecer a mi red. Y entonces lo que hago es que lo ignoro. Y luego eso el sistema lo borra. Pero daos cuenta de esto otro. Una tal Roselín Edcas. Pues parece ser una muchacha que está conectada conmigo a través de un conocido que sé que le gusta un poquito enredar en sitios que no debería. Y entonces esta muchacha, pues es nada menos que de Manila. Y todo esto que pone por aquí, pues es una cosa bastante sencilla y no me lo creo. Además, es de Manila, pero esta ciudad de Spokane está en Seattle. Bueno, todo esto es mentira. ¿Vale? Esta muchacha, pues no sé qué querrá de mí, pero probablemente nada bueno. Con lo cual, lo que hago inmediatamente es ignorarla. A ver, ¿qué es lo que he hecho? Sentido común. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, usad el sentido común a la hora de vuestras conexiones, a la hora de la gente con la que estáis conectados también en las redes sociales. Bueno, ¿cómo fortalecer, proteger el PC? Pues el firewall activado. ¿Vale? Es esa pantalla que sabéis. El malware, hay que ponerlo en marcha. Las actualizaciones automáticas. Es muy sencillito. Think, then click. Primero piénsalo. No vayas dándole click a lo tonto. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues que os podéis encontrar con cosas que estáis dando acceso a gente que no deberías. Proteger la información sensible. El candadito y la S. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Haz las cosas desde un lugar seguro. No expongas tu información sensible. Un mail como ese. Pues un mail como ese tiene todo este tipo de cosas. Tiene. La dirección de email es sospechosa. Saludos genéricos. ¿Eh? Mensajes alarmistas y urgentes, errores gramaticales y te piden información personal. A ver, esto es falso, por supuesto. ¿De acuerdo? Es como el timo de la estampita, de verdad. Más que virtual, más que electrónico. Password fuertes. ¿Vale? Pues mira, vamos combinando números, letras, la longitud. Pues ahí tenés una password, pues muy fuerte. ¿De acuerdo? Y es muy fácil de recordar. No la apuntéis en ningún sitio. ¿Vale? Muy importante nuestra reputación online. Nuestra reputación online es lo que se sabe de nosotros en el mundo virtual. Cuando una persona me va a emplear, cuando os va a emplear a cada una de las que estéis por allí, va a mirar quiénes sois y va a mirar en internet quiénes, qué habéis hecho en vuestra vida y qué actividades habéis desarrollado, qué habéis estudiado, etcétera, etcétera. Y por dónde os habéis movido. Entonces, esa es tu reputación online. Mucho cuidado con ello. Es la reputación como la reputación normal. Se cultiva durante años y se destruye en segundos. Entonces, mucho cuidado con lo que hacéis. Cuidado con mensajes apasionados de un momento que os habéis sacado vuestras casillas. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día, pues una, esta persona de color que ha asesinado a este niño de ocho años. Pues igual en ese momento dices, es que todos estos son no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Como lo están grabando, pues también tengo cuidado con lo que están diciendo. Como pongáis eso en la red social, queda ahí para siempre. Y el empleador que os ve, que ve vuestro currículum, va a entrar ahí y va a ver que habéis tenido un comentario inadecuado, racista, etcétera. En un momento dado. Y no vale que digas, no, es que aquel día estaba medio un calentón. No vale. Todo queda y queda grabado ahí. Con lo cual, ser prudentes a la hora de poner información. Poner vuestro nombre y vuestros apellidos. Mirar la información que hay de vosotros ya en la red. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cualquier cosa que pongas puede ser usada en tu contra. ¿De acuerdo? Diferenciar siempre la información personal de la profesional. Podéis pedir que se borre el derecho al olvido. Eso en Europa es posible. En Estados Unidos no. Por la cuarta enmienda prevalece el derecho a la información a que tú puedas pedirle a un Google o a quien sea, a que te borre la información que hay sobre ti en la red o que tienen en su sistema. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la curiosidad. La curiosidad mató al gato, ¿eh? Vale. Hay veces que nos aparece una pantalla. Y dudo incluso de que si dándole a la X voy a dejar mi ordenador en manos de ese programa o se va a borrar la ventana. A veces me ha sucedido eso. Pues usar Alt F4. Alt F4 mata la ventana. No hay que pulsar en la X. Alt F4. Y de esa manera estoy seguro de que eso se ha borrado y eso se ha ido. ¿Vale? Porque no sabemos qué programa hay por detrás. Y el programa, si se ha hecho con mucha mala intención, cuando yo le doy a la X, realmente por dentro lo que está diciendo es, ¡eh! Sistema operativo. Que este señor me ha dado derecho. Que pueda hacer todo lo que quiera. Que pueda acceder a toda la información que me dé la gana. Cuidado. ¿Vale? Incluso si conoces al remitente. ¿Vale? Las redes sociales. Acepta amigos con cabeza y sentido común. ¿De acuerdo? Cuidado con lo que pones. Cuidado con los vídeos o fotos sugerentes. Contenidos inadecuados. No publiques cosas que solo le dirías a un amigo íntimo. Me voy de vacaciones. Pero vamos a ver. Te vas de vacaciones es una información muy interesante para los ladrones que van ahí el fin de semana a tu casa. Pues no lo pongas. ¿De acuerdo? Cuidado con esa información. Aficiones, temas privados, mi casa, mi familia, mi universidad, mis preferencias religiosas, sexuales, etc. Mucho cuidado con todo eso. Intentemos ser bastante neutros. En la información que ponemos ahí. ¿Vale? Cuidado con el acoso online. El administrador de una cuenta de WhatsApp donde estáis metidos todo el grupo de alumnos. Tiene un gran poder. Tiene el poder de meteros o de echaros. Echaros de un grupo donde estáis la mayoría de la clase es ciberbullying. Cuidado. Publicar una fotografía de un menor es un delito. Me da igual que sea vuestro hermano. Si no tienen consentimiento de los padres o tutores, no se puede publicar ninguna información o ninguna fotografía de un menor. Fijaros lo que pasa en la red, en las revistas o en los programas que están en televisión. Siempre los menores, la cara borrada. Porque es un delito. Entonces, no pongas una foto de todos tus amigos. Aquí ven mis amigos. Este pepito. A ver. Si son menores es un delito. Y si no son menores deberías de pedirles permiso. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. A veces hay una gran crueldad. Y las personas, a veces adolescentes, tienen una gran crueldad en la hora de utilizar las redes sociales. Todo empieza con una tontería y a veces es un problemón. Mucho cuidado también con el lenguaje. Si yo pongo un mail, ¿qué tonta eres? Pues, ¿qué tonta eres? Pues, está puesto por escrito. Pues, es que depende. Depende si es una cosa cariñosa que le diga mi mujer. O es que le estoy diciendo a la profesora que es que eres realmente imbécil. A ver. Y he puesto, ¿qué tonta eres? He puesto lo mismo. Cuidado porque se puede interpretar de una forma o de otra. Porque eso es muy plano. ¿Y qué hacemos? Pues, le ponemos emoticones. ¿Qué tonta eres? Y 18 caritas simpáticas detrás. Vale, pero no. Cuidado. Siempre pensar qué va a leer el otro y qué puede interpretar de lo que estoy poniendo aquí. Cuidado con esos sentimientos de odio. ¿Vale? Yo pongo un vídeo. Pues, esta chica, pues, llega y pone una foto sugerente. ¿Vale? Ah, mira. Ah, qué bien. Anda, fíjate. Todo el mundo lo tiene ya. Y ahora llega y dice, me arrepiento de esto. ¿Cómo? No, lo puedo quitar porque sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Incluso gente que nunca debería de ver eso. ¿Vale? Cuidado con lo que hacemos. Encuesta en Estados Unidos. ¿Has visto elementos de bondad en la red social? ¿Has visto elementos de crueldad en la red social? Más de crueldad que de bondad. Cuidado. Cuidado con lo que estamos haciendo. Lo que haces online no se queda online. Cuidado. Puede provocar discusiones, fines de amistad, lucha, problemas en la escuela, en la universidad. Cuidado con los niños, sobre todo con los menores. Mi consejo para los padres son los siguientes. Fijar unas normas claras de uso de la información. De qué se puede usar y qué no. Qué programas se pueden utilizar y qué no. Y a qué horas. ¿De acuerdo? Tener una comunicación siempre clara y honesta. Yo les dije a mis hijos. A ver, si una vez te aparece en pantalla, porque te has equivocado al escribir, y aparece en pantalla una cosa que no deberías de ver, pues le das a la X. Me acuerdo hace años estábamos lanzando un producto, una rueda de prensa, 600 periodistas, una pantalla de 15 metros, y no se dio cuenta el que hacía la demostración que el teclado no era un teclado español, era un teclado francés, y estaba cambiada la A con la Z. Y puso, en vez de poner hotmail, puso hot embecil o no sé qué. Bueno, apareció una escena porno ahí, de unas dimensiones tremendas, delante de 600 periodistas, y cuando levantó la cabeza, vio a todo el mundo, ¡guau! Pues me he equivocado. Entonces, a ver, nuestros hijos se pueden equivocar. Y en vez de poner Google, poner otra cosa, con una o menos o tal, y le puede aparecer un contenido que no estaban deseando, que no estaban buscando. Bueno, pues simplemente si estáis viendo una cosa que no es la que estáis buscando, que no la deberíais de ver, pues le deis a la X y ya está. Repito, es como la calle, lo dije al principio, tú vas por la calle y ves una cosa que no deberías de ver, pues vete a otra escena. ¿De acuerdo? O ves una puerta abierta de un prostíbulo, pues bueno, vete a otro sitio, es la calle. Pues es que no entres o no hagas lo que no deberías de hacer, sentido común. ¿De acuerdo? Bueno. Esto da mucha risa, pero os digo que al pobre que le pasó, madre mía, estuvo años, hay un software especial que puedes configurar para ver en qué sitio se entra, qué está haciendo, qué no está haciendo. En fin, tampoco es cuestión de ponerse en plan gran hermano, de estar todo el día ahí, a ver qué está sucediendo. Pero sí que saber lo normal, lo que está utilizando, ¿de acuerdo? Y el tiempo que utiliza. Se pueden ver reportes de uso, se puede configurar para saber dónde ha entrado y qué ha hecho y qué es lo que no ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es importante porque los padres somos los principales responsables, ¿vale? Todas las definiciones de riesgos online, no voy a entrar en ello, pero a ver, desde reclutar terroristas hasta abusos sexuales, en fin, se puede hacer todo tipo de atrocidades. Pero bueno, quedémoslo con que también se puede hacer todo un montón de cosas muy buenas, como aprender cosas muy importantes, ¿vale? Pero sepamos todo lo que hay y seamos conscientes de ellos. Los padres son los más importantes a la hora de proteger a nuestros hijos. No pensemos que es que el Gobierno Nacional es que tiene que proteger los contenidos que aparecen en la pantalla del ordenador de mi hijo. Pues mire usted, el Gobierno Nacional está para muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Ya van a detener a los pederastas, ¿vale? O van a hacer acciones globales, pero no particulares, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, que sepáis que hay una división especial de la Guardia Civil, que es el grupo de delitos telemáticos, que funciona muy bien, que es un conjunto bastante bien dotado y que están exclusivamente velando en la red. Que se pueden poner una denuncia. Me acuerdo un amigo mío, pues un hijo suyo, digamos que tuvo un amor pasajero, y aquella chica se enfadó mucho y decidió construir una identidad paralela, virtual, de su hijo, con toda la información que ella sabía, y sabía muchísimo, habían estado saliendo unos meses, ¿no? Fotos, etcétera, etcétera. Construyó esa identidad y empezó a hacer atrocidades. De insultar al resto de gente, decir que era de tal manera o de tal otra, insultarle. Un problema muy, muy grave, porque ella conocía además su entorno y llegaba a todos sus amigos con facilidad, ¿no? Tuvo que denunciarlo y intervenir la Guardia Civil. O sea, que sepáis que está para eso y que están especializados en ese tipo de cosas, ¿vale? Ya termino. Resumen. Protege el PC, protege tu información, las passwords, la reputación online, muy importante. Pensad en vuestros futuros, chicos, ¿eh? Todo lo que pongáis está ahí, ¿eh? Ponerlo bueno, no pongáis lo malo. Ojo con expresiones inadecuadas, ¿eh? Usar las redes con seguridad, cuidado con los niños, ¿vale? Y finalmente, me acaba de llegar, os lo he puesto ahora, a última hora, un teléfono de línea gratuita para ayudar a menores en todo este tipo de entorno, ciberacoso, sexting, es forzar a que publiquen contenidos sexuales o tener citas después, cosas de ese tipo, ¿eh? Fotos pornográficas, etcétera, etcétera. Y también, no solamente para menores, sino también para mayores, tutores, etcétera, una web nueva que es internetsegura4kids.es, que lo hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ¿de acuerdo? Que os van a dar, pues, muchas pautas y mucha información muy interesante. ¿Vale? Hasta aquí he llegado y nos quedan 15 minutos para cualquier pregunta. Gracias.